Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así se me haciéndose nada Con una simple mirada comenzó nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad La palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Ni tú tienes la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien Que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa Ni tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo Regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Y todo lo menos aquí Vivamos hoy Y no perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de dos Vivamos hoy La vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes o le hacemos caso al corazón Si aún no estás segura Te invito a que hagas lo que yo Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos, aquí estás y aquí estoy Vivámoslo, no perdamos más el tiempo Aceptalo, también sientes lo que siento Escúchame, olvidé el mundo esto es de dos Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate que vida solo hay un amor Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado, vivámoslo Acéptalo, acéptalo Escúchame, olvidé el mundo esto es de dos Vivámoslo, vivámoslo, vivámoslo Pocas veces pasa esto Acuérdate que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Vivámoslo, vivámoslo O nos ponemos cobardes Por cómo me miras Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada Que acaricia el alma Que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo Porque cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario Y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo tengo todo En ti tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Esta noche quiero Sequearte algo No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar en tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre No pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperemos que es poquito Si a mí me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Ni nos van a besarse Ni nos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre No pases conmigo Te digo Te digo que me estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano Que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan Siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperemos que es poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Dame tu mano, bebé 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 Me esté pasando esto Me vuelves a lastimar Y yo te sigo queriendo Pero haces la vida A veces nos llega una persona Que nos besa y nos tiene Que nos toca y nos mueve Y nos hace como quiere Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea una sola Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces Y me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Tal vez algún día Si me atrevo a hacer lo que debo contigo Verte a los ojos A ver, si te importo Te aviento al olvido Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea una sola Amo tenerte aquí, 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 aquí Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Amo tenerte aquí, 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 aquí Aunque sea una sola Yo te prefiero a ti, a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Ya sé que no hay reglas ni en el amor Ni en la amistad Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte No soy ningún poeta Ni busco impresionarte Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si siento luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte Que aunque te conozco poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar que es una declaración casual No busco una respuesta Busco que tú sepas Nada más que me gustas Nada más que me gustas Tú Me haces besarte Que aunque te conozco poco Ya sé que tal vez te sorprenda mi sinceridad Mi sinceridad Pero no hay nada de malo En decirte la verdad Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho Mucho, mucho A veces las cosas suceden Tan rápido van Tan rápido vienen Y casi no hay tiempo Para lo que importa En realidad Regálame cinco minutos Apaga el teléfono Y ven un segundo Que quiero que nos olvidemos Del mundo Y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme Para abrazarte Y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin Tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día Para decirte que Es para mí Es para mí un honor Es para mí un honor Que me quieras también Que me encanta Cada espacio de tu piel Espero en verdad Me puedas entender Y hoy es un buen día Para besarte Hoy es un buen día Para contarte Que en mí eres lo más importante Y cada vez Y cada vez te admiro más Como mujer Te he dicho mil veces Te amo No es que haya mentido No es que haya inventado Pero sin embargo Esta vez te lo digo Y lo siento más real Muchas veces he querido Detenerme Para abrazarte Y poder respirar Pero no encontraba La oportunidad Esta vez por fin Tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día Para decirte que Es para mí un honor Que me quieras también Que me encanta Cada espacio de tu piel Una bendición Contigo amanecer Lo único que quiero es Es hacerte ver Que me siento El hombre más afortunado Porque me has iluminado Con tu amor Tu voz, tu piel Hoy es un buen día Para decirte que Es para mí un honor Que me quieras también Que me encanta Cada espacio de tu piel Espero en verdad Me puedas entender Que hoy es un buen día Para besarte Hoy es un buen día Para contarte Que en mí Eres lo más importante Cada vez te admiro más Como mujer Yo cada vez te admiro más Como mujer Como mujer Dicen que no Que en la vida No se busca El amor Dicen también Que es mejor Que llegues solo Cierto es Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor Desconfié Y me dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor Que al final se apiado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor En el pasado Porque solo a ti Te he amado Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa No importa el ayer Tu presente Y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundido hasta me En amor Solo me lastimé Del amor Desconfié Y dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor Que al final se apiado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor En el pasado Y es que al fin te encontré Que al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor Que al final se apiado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor En el pasado Por ti Y solo a ti Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así se me hace arrosinar Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias Gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita La nobleza y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien Que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo Regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos Ni los besos que has dado Ni los besos que has dado Olvida el mundo Esto es de dos Vivamos no La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón O le hacemos caso al corazón Si aún no estás señora Te invito a que hagas lo que yo Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos Aquí estás y aquí estoy Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de dos Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor Eres la vida es solo un momento Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo Vivámoslo Acéptalo Acéptalo Escúchame Olvida el mundo Esto es de dos Vivámoslo Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Y pocas veces pasa esto Acuérdate Que vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Vivámoslo 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 Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Esta noche quiero sequearte algo No se trata ni de flores, ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado, me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar en tu mano Lo que me resta del camino Y a los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Yo sé que habrá unos días malos Esperemos que es poquito Si a mí me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los heredan nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Quiero caminar de tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Describírtelo Lo que siento Quiero caminar de tu mano Que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan Siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Yo sé que hay unos días malos Esperemos que poquitos Si no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Que ironía que a mí Me esté pasando esto Me vuelves a lastimar Y yo te sigo queriendo Pero así es la vida A veces nos llega una persona Que nos besa y nos tiene Que nos toca y nos mueve Y nos hace como quiere Yo te prefiero a ti A ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí Aquí, aquí, aquí Aunque sea unas horas Yo te prefiero a ti A ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces Y me diste o que me hiciste No sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Tal vez Tal vez algún día Me atreves a hacer lo que debo contigo Verte a ti, a ti, a ti Verte a los ojos A ver Si te importo Te aviento al olvido Yo te prefiero a ti, a ti Yo te prefiero a ti A ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte Amo tenerte aquí Aquí, aquí, aquí Aunque sea unas horas Pero así es la vida A veces nos llega Una persona Que nos besa Que nos besa y nos viene Que nos toca y nos muere Que nos hace como quiere Yo te prefiero a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí Aquí, aunque sea unas horas Yo te prefiero a ti A ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces Que me diste o que me hiciste No sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Que me diste o que me hiciste No sé Pero te prefiero a ti Aunque igual no te lo mereces Ya sé que no hay reglas Ni en el amor Ni en la amistad Lo que es muy importante Es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo Unas palabras que regalarte No soy ningún poeta Ni busco impresionarte Es que me gustas Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si siento luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Quiero confesarte Que aunque te conozco poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar No vayas a pensar Que es una declaración casual No busco una respuesta Busco que tú sepas Nada más que me gustas tú Me haces feliz en un segundo Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco como yo Ya sé Ya sé que tal vez te sorprenda mi sinceridad Mi sinceridad Pero no hay nada tan malo En decirte la verdad Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco hoy poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho A veces las cosas suceden, tan rápido van Tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa En realidad Regálame cinco minutos, apague el teléfono y ven un segundo Que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme para abrazarte Y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Y hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Y cada vez te admiro más como mujer Te he dicho mil veces te amo No es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo Y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para abrazarte Y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Una bendición contigo amanecer Lo único que quiero es Es hacerte ver Que me siento el hombre más afortunado Porque me has iluminado con tu amor Tu voz, tu piel Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más como mujer Yo cada vez te admiro más como mujer Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también Que es mejor que llegues solo Cierto es porque yo te busqué Porque yo te busqué Antes sin fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé El amor desconfié El amor desconfié Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré Pero me encontraste Mi alegría Mi alegría Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer, tu presente y tu futuro Quiero ser, porque yo te busqué Antes de fracasé, confundido hasta mí En la muerte, solo me lastimé En la muerte, desconfí y dudé Y hasta en juego lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor que al final se abrió Pero al fin te encontré Te viví y no dudé Sé que me he equivocado Y fue mano con el amor en el pasado Y es que al fin te encontré Porque al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor que al final se abrió Pero al fin te encontré Y te viví y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor en el pasado Por ti, solo a ti Solo a ti